Sin que soy exagerado a hablar de amor Y ese ridículo me ve Cuando te estoy corriendo a besos Que no hay momento que no esté pegado a ti Que no te dejo resida Que un día me dejarás por eso Sé que disfrutas mi forma de ser y contigo Por tu manera de amarte Eres tan feliz conmigo Sin que no hay empalagoso igual que yo Que te ame más Que te de 30 horas al día Esto eres su debilidad Sé que no hay un loco igual que yo Que siempre esté a tus pies Que te de 700 besos diarios Y que se amas bien Que siempre esté cerca de ti Y a todas horas Que diga que te ama De una y mil formas No hay nadie más Que no hay momento que no esté pegado a ti Que no te dejo respirar Que un día me dejarás por eso Que un día me dejarás por eso Que te de 700 besos diarios Y que sea más bien Que siempre esté cerca de ti Que a todas horas Que diga que te ama De una y mil formas Que no hay nada más ¡Vaínate más! ¡Vaínate más! ¡Vaínate más! ¡Vaínate más!